De Lugano, con el cabeza Olivera, Gallego, Lugano atrás, momento en el partido para Maximiliano Castilla La pelota la tiene Sudamérica ahora, el partido no tiene dueño, están igualando 1 a 1, aquí en el Palermo Ya se viene el cerro largo y Fénix, desde Melo, Gichón, se la sacaron, aparece Gallego, pase Gallego, habilitado Navarro, habilitado Navarro, habilitado Navarro Gol, 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 de Sudamérica, Agustín Navarro, picó habilitado, a entender del asistente, luego de un pase soberbio, luego de una asistencia magnífica Señoras y señores, lo da vuelta Sudamérica, lo está ganando 1 a 0 y sigue con vida, en busca del ascenso Gran pase de Gallego para Navarro, ahí se abrazan los responsables del gran gol de Sudamérica, en el que habrá que ver la posición del número 9 Por supuesto que es la gran duda que genera la jugada, a ver, cuando viene el pase Uy, que difícil que es, porque justo da el paso hacia adelante el jugador de Rampla, después resuelve Bárbaro Navarro Es otra jugada fina, como hemos tenido jugadas de este tipo en el partido, que pelota puso Noi